El panorama geopolítico no descansa y muy por el contrario, a pesar de que hace un momento hablábamos en nuestro anterior video con respecto a la tensa situación que se está viviendo, en este intento de estructurar nuevamente las relaciones bilaterales entre China con Estados Unidos, también tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Rusia, y es que al propio estilo de la propia diplomacia norteamericana que en su momento intentó meter, hablamos de la administración de Donald Trump, intentó meter a China en esta discusión, en este acuerdo nuclear entre Rusia y Estados Unidos, ahora Rusia le responde de una manera bastante categórica y que puede complicar la situación con respecto al control de armas entre ambas potencias, y es que el embajador ruso en Estados Unidos está empezando a abogar por sumar a Francia y al Reino Unido en los acuerdos de control de armas, antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Rusia y Estados Unidos deberían a largo plazo incluir a Francia y al Reino Unido en los tratados de control de armas, según declaró el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov. A largo plazo no será posible evitar la cuestión de ampliar la participación en los acuerdos de control de armas, dijo Antonov. El embajador señaló que la prioridad sería lograr la participación de Francia y del Reino Unido, ya que esos dos países coordinan estrechamente la política nuclear militar con Washington en el marco de la OTAN. Este tema se ha vuelto muy relevante a la luz de la reciente decisión de Londres de aumentar al nivel máximo de ojivas nucleares en un 40% hasta 260 unidades, según se añadió y según ha sido de conocimiento público. El único acuerdo que vincula actualmente a Estados Unidos y Rusia en materia del control de armas es el Star 3, que vence el 5 de febrero del 2026. El documento, suscrito en el 2010 por un periodo inicial de 10 años y efectivo desde el 2011, limita los arsenales de las dos potencias a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva. Como sabemos, este es el único acuerdo vigente también, porque en la administración de Donald Trump no se llegó a acordar ni a volver a reformular ni mucho menos ampliar los otros tratados que, evidentemente, facilitaban en cierta medida una convivencia armoniosa. También se debe tomar en cuenta lo sucedido no solamente con el tema del armamento nuclear, sino también con lo que es en referente a la ciberseguridad. Y es que Rusia ha enviado a Estados Unidos seis propuestas de diálogo en materia de seguridad informática desde el 2015, pero no ha obtenido respuesta a ninguna de ellas, según aseguró Antonov. Así las cosas estamos ante un panorama en el que Rusia desde hace más de 5 años está intentando llegar a un acuerdo con Estados Unidos para frenar los ataques informáticos que se aplican a las dos potencias, aunque para Estados Unidos él es el único atacado y siempre es Rusia el atacante. Y es que a partir del 2015 se han remitido la parte estadounidense seis propuestas de poner en marcha tal interacción, en particular firmar un convenio bilateral para la prevención de incidentes en el ciberespacio, intercambiar garantías de no injerencia en los asuntos internos del otro, incluyendo en los procesos electorales, con el uso, entre otras, de las tecnologías de la información y la comunicación, firmar un acuerdo global para que los estados asuman un compromiso político de no ser el primero en atacar al otro en el uso de estas tecnologías, y un largo etcétera, explicó el diplomático. Asimismo no han sido contestadas las 80 peticiones que las fuerzas del orden rusas han enviado a Estados Unidos en relación con los ciberataques en el último año y medio, terminó lamentando el funcionario. Y es que aparentemente esta fue una crónica de una muerte anunciada en las relaciones bilaterales entre ambos, hablando en materia de la ciberseguridad. Siguen sin respuesta a las solicitudes de los organismos competentes rusos relativos a los ciberataques. En el 2020 hubo 45 solicitudes de este tipo, y en el primer semestre del 2021, 35, precisó Antonov. Rusia, a su vez, ha atendido las 12 peticiones similares que ha enviado a Estados Unidos en estos 18 meses, terminó subrayando. Todo eso muestra que nuestros países tienen que trabajar, sostuvo el funcionario. El embajador recordó que el presidente Vladimir Putin había formulado una iniciativa sobre un conjunto de medidas para recuperar la cooperación entre Rusia y Estados Unidos en materia de ciberseguridad. Es obvio que nuestros países se enfrentan en igual medida a los desafíos en el ámbito digital, un hecho que corroboran los recientes ciberataques, el sistema sanitario de la provincia rusa de Borones y la empresa de software estadounidense Casella. Es por ello que seguimos instando a Washington a poner en marcha contactos específicos. A principios de julio, como sabemos, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Seguridad, Infraestructura y Ciberseguridad y el Buró Federal de Investigaciones Estadounidenses y el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido publicaron un informe en el que terminaron acusando a la inteligencia rusa de llevar a cabo una serie de ciberataques entre el 2019 y el 2021. La embajada de Rusia en Estados Unidos rechazó enérgicamente la participación de las autoridades rusas en estos ciberataques. Antonov indicó que la Casa Blanca rechaza de plano las alusiones al incumplimiento por parte de Washington de sus compromisos con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, además de que vulnera la legislación propia sobre la propiedad privada. Las autoridades norteamericanas actúan tradicionalmente desde posiciones de exclusividad, convencidas de que pueden interpretar a su antojo las normas y principios jurídicos, remarcó el embajador ruso en Estados Unidos. En diciembre del 2016, como sabemos, poco antes de que el presidente Barack Obama abandonara la Casa Blanca, su gobierno expulsó a 35 diplomáticos rusos y ordenó el cierre de dos mansiones diplomáticas en Central Valley de Maryland y en Oisty Bay de Nueva York, en respuesta a la presunta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses, lo que Rusia ha negado en reiteradas ocasiones. A finales de agosto del 2017, el Departamento de Estado pidió a Rusia desalojar su consulado general en San Francisco y dos oficinas diplomáticas más, una en Nueva York y otra en Washington. El Ministerio de Exteriores ruso cumplió la petición de Washington, pero la calificó de un acto hostil y una vulneración al derecho internacional. Y son estos uno de los tantos temas que quedan pendientes entre Estados Unidos y Rusia, esto sin hablar todavía de la afinidad de los intereses de Rusia y Estados Unidos ante el tema de Afganistán. Sin embargo, hablando de tensiones, son estas las que serían las asignaturas pendientes, sobre todo en materia de ciberseguridad y el conflicto armado que, como sabemos, incluso en palabras del propio presidente norteamericano Joe Biden, es una realidad. Ante este tenso panorama, ¿qué opinas tú? ¿Realmente se llegará a un criterio, a una suerte de consenso entre ambas potencias? ¿O estamos ante el quebrantamiento del mundo multipolar del que habló Vladimir Putin, pero que podría terminar en un tema incluso armado? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.